Me decían que tú eras un cuento Que era mentira, oh mi Dios, que tú existías Pero un día llegaste a mi corazón Y descubrí que lo eres todo en mi vida Me decían es un sueño o quizás son pesadillas Pero hoy mi Señor tú eres mi guía Me decían es un sueño o quizás son pesadillas Pero hoy mi Señor tú eres mi guía Eres mi guía, es mi guía Es mi luz, mi salvación y no es mentira Es mi guía, es mi guía Es tu Cristo, lo eres todo en mi vida Oye amigo, si no conoces aún El poder que tiene el Dios de los cielos Pídele que te llene de su amor Y verás que es realidad y no un sueño Él quiere que tú le sirvas por el resto de tus días Y dejes que Él diriga tu vida Él quiere que tú le sirvas por el resto de tus días Y dejes que Él diriga tu vida Es mi guía, es mi guía Es mi luz, mi salvación y no es mentira Es mi guía, es mi guía Jesús Cristo, lo eres todo en mi vida Perdido estaba yo, pero tú me encontraste La salvación a mi alma le brindaste Y hoy puedo cantar de tu amor y dulce paz Perdido estaba yo, pero tú me encontraste La salvación a mi alma le brindaste Y hoy puedo cantar de tu amor y dulce paz En mi vida todo lo eres tú Es mi guía, es mi guía Es mi luz, mi salvación y no es mentira Es mi guía, es mi guía Es mi guía, es mi guía Es mi luz, mi salvación y no es mentira Es mi guía, es mi guía Es mi guía, Jesucristo, lo eres todo en mi vida Oh, 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 oh Gracias por ver el video.